Salama 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 Salama, salama, salama Niko yesu salama Salama, salama, salama Muna una angaika na dunia Muna una pata sida na dunia Salama ni kwa yesu salama Muna una angaika dugu yangu Muna una pata sida kaka yangu Salama ni kwa yesu salama Salama ni kwa yesu salama Salama ni kwa yesu salama Salama ni kwa yesu Salam, 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 Salam Salam, 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 Salam Salam, 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 Salam Salam, 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 Salam Salam, Salam, Salam Salam, Salam, Salam Salam, Salam, Salam ¡Gracias! 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 ¡Gracias!